El siguiente resumen es presentado gracias a FM Conga, la Radio Alegre. Era lo que pasó, equipos fuertes que se mostraron así, intentos de llegada, la gente de comunicaciones tuvo llegada por medio de Lara, aparte Murillo, por supuesto que Jerry Ojeda, lo que terminaba siendo el Chocomía. Vaya forma de hacerlo, Hansel Rueda, otro hombre fundamental para la gente de comunicaciones, es un equipo que tiene de verdad jugadores que bien podrían estar todos en la Liga Nacional, en la Liga Mayor, porque terminaron haciendo un partido de verdad impresionante. La velocidad que pudieron inyectar en los primeros 45 minutos y aparte de eso, la movilidad que le dieron y el momento exacto en donde pudieron encontrar jugadas bastante interesantes. Por el lado del cuadro de Zacachispas, si hay un jugador que terminó salvando todo, fue el guardameta, vestido de verde, Jonathan Reyes, que termina haciendo jugadas como esta, que adivina bien la trayectoria. Y vean, de verdad que terminó salvando por completo al equipo de la S, pero que también se dio auxiliado por otros jugadores, en el caso del mismo Kevin Bordón, viene de Iquidio Raúl Arevalo, vaya hombre importante para la gente del equipo de la S, que termina aprovechando que es un hombre que se mueve en todo el terreno del juego, que tiene una posesión de balón que aparte está jugando en su área, pero auxilia a sus compañeros en la parte defensiva, que ayuda en el medio campo, que aparte en la parte delantera también pudo ayudar y pudo servir en lo que dio la medida de su fuerza, porque tampoco iba a hacer todo lo posible él para que el equipo ganara. Termina siendo un partido parejo, el primer tiempo, los primeros 45 minutos para comunicaciones, bien jugados, con toda la posesión del balón, era mucho mejor, y el segundo tiempo Zacachispas reacciona y termina haciendo, pues, valer el empate de 0 por 0 y rescatando un punto.